¡Malpiro, Lucas! ¡Masalo, Lucas! ¡Nada, pues sea nada! ¡Toma! 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 Empieza el cani de una piña, vos te enganchas Me parece oeste y color el color de tu bombacha Mi hermano sabés que el cante despacha En serio, cante engancha, hermano, no podés conmigo Cuando doble el tempo, el masí te cambio Sabés que vengo y ya no existe Hablás de mi bombacha, te agachás y me la gris Sabés que traigo flow y a vos te enviste Vos hablás de la competencia en este sitio, acá existe Pero, de verdad, te lo dejo nudo Este es la bici porque la tenés acá en el culo Mi hermano, acá te ejecuto y en serio, qué repercuto Mira, no podés cada vez que sigo tirándole tiro Y vos sos malto puto Hey hermano, sabés que traigo rimas casuales Vos no sacás palabras y no son rimas sexuales Sabés que vengo rimando en este evento Y te mato como matan los fucking animales Hey, vos sabés que en esto no podés conmigo Que se siente que te pasa culo ahora tu amigo Mi hermano, de verdad que te aniquilo Y acá lo digo, con amigos como él ¿Quién necesita enemigos? Hey Hablas de eso hermano Vos no tenés concepto Sabés que vengo y te gano Y después te dijo, ¿cuál vi arresto? Vos no foda con mi flow, sabe Vienes en lo que te educa Porque la verdad llegó el de ser la bestia del show, man ¿Pero por qué dije eso? Es lo que te preguntaste Pero una cosa que no tuviste en cuenta Es que en mi amistad muchas veces fallaste Y esto te tiro y vos ya fracasaste Lucas Silva es el de 7 de trap y es humillante ¡Wow! ¡Aplausos jefe! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Aplausos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! ¡Ese es el de ser el de ser el de ser!